¡Hola amigos! Soy Sanchan y bueno, como se los había prometido, quería hacer un review de la serie de Danmachi en Cosplay Destia. Aún me faltan varios detalles, pero estaba tomándome fotos, así que aprovecharé para hacerles un review de este anime, que si a ti te gusta Sao, te va a gustar este anime y de verdad te recomiendo mucho que lo veas si eres fanático de los videojuegos tipo LOL, World of Warcraft, más o menos de ese tipo. Ok, empezaré diciéndoles primero cuál es el nombre completo de la serie, la verdad es de que no me lo sé bien, o sea, yo la conozco como Danmachi, pero averiguando más este anime, descubrí que tiene un nombre súper largo, a ver. El nombre completo de esta serie es Dungeo Ni Deai Wo Motomeru No Wa Machi Getsairu Darouka. Ok, ese es el nombre completo completo de la serie, pero les recomiendo buscarla más como Danmachi, porque este nombre está muy raro, ni siquiera sé pronunciarlo, Dios mío. Bueno, esta serie es escrita por Fujino Mori y escrita por Susujito Yasuda. Perdón, nombres raros, sí, muy raros, me cuesta decirlos, perdónenme, no soy perfecta. No me sé bien la reseña, prefiero leérselas y explicarles ya después yo con mis propias palabras, como siempre lo he hecho. Así que a ver, se las leeré. Se ubica en el mundo de Oriar, o Horario, donde los aventureros se unen y buscan tesoros en un laberinto bajo tierra llamado Calabozo. Sin embargo, para Bel, la fama y las riquezas son algo secundario, a lo que de verdad quiere encontrar son chicas, aunque se dará cuenta que cualquier cosa puede ser en el Calabozo y terminará siendo la damisela en apuros. Digamos que Bel al principio no es muy fuerte, a lo largo de la serie se va haciendo más poderoso. Ok, déjenme les explico igual qué es lo que pasa. Bien, se supone que los dioses conviven como que con los humanos y crean como gremios en los cuales se juntan y van a buscar tesoros. Bueno, aquí es donde entra mi personaje espia. Ella también es una diosa, pero no es una diosa muy reconocida. Entonces, el único que consigue para que pueda ser parte como de su gremio es Abel. Y bueno, ya, más o menos así es como espia conoce a... O sea, realmente no nos pasa muy bien en la serie. ¿Qué es lo que pasa cuando se conocen? O sea, solo sabemos que... No diré esto, es spoiler. Ok, Sanchon, cóyote. Me quitaré los guantes porque son muy molestos realmente. Grabaré así. Me los quité. Pero bueno, les voy a explicar quién es Estia. Les voy a dar un review también de los dos personajes principales. Bueno, Estia es el personaje femenino principal de Danmachi. Y bueno, esta chica es la cabeza de la familia Estia. Como ya les había explicado, Estia es una diosa. La cual le pide a Abel que se junte a su gremio para que puedan tener más dinero. O sea, el punto es de que Estia es como que chaga porque es muy glotona y muy perezosa. Y más o menos así. Pero también a Estia se le puede ver que tiene unos sentimientos hacia Abel. Se llega a poner muy celosa cuando otra chica se le acerca. Y apenas la serie estaba terminando estábamos viendo los poderes de Estia. Pero pues... Ahorita más adelante les hablaré sobre eso. Y bueno, más que nada este es el personaje de Estia. Casi siempre tengo un vestido así como el que yo traigo. De hecho la podan la... Loli... Tetona. No entiendo por qué. Ok, no. Su estatura es de 1,27 centímetros más o menos. No sabemos si es una niña, si es un adolescente, si es una adulta. Solo sabemos que es muy, muy pequeña de estatura y muy adorable. Belle es el personaje masculino protagonista de esta serie. Él es el aspirante aventurero de la familia Estia. Además de que cuando sube a nivel 2 se le conoce como Lidl Rocky. Este personaje es un poco tímido. Se llega a intimidar bastante cuando un personaje más fuerte lo confronta. También, o sea, es un personaje que se llega a preocupar mucho de la gente que lo rodea en especial de su brillosa Estia. Ok, no. También es un chico que llega a enamorar muy fácilmente a todas. En serio, eh. Es un maldito harem con este niño. Todas las chicas se terminan enamorando de él. Todas. Todas. También es un muy buen personaje que a lo largo de la serie se va desenvolviendo un poco más. Va empezando a apreciar más sus habilidades. Se da cuenta que realmente él tiene mucho potencial. En lo personal a mí me gustó mucho esta serie. Es una serie tipo Sao. Solamente que... Ay, es que es muy buena. Pero a mí al final me dejó así como que muy... No sé. A mí al final en lo personal no me gustó. No les voy a decir de qué trata, pero si ya la viste déjame en los comentarios. A ti qué te parece al final. Yo sinceramente lo sentí muy forzado. Pero bueno, hablaba de la serie. A mí la serie me parece muy buena. Una serie que también nos muestra muchos valores. También, o sea, si te gustan hacer LOL y si eres un fetichista así, te va a gustar esta serie. Este personaje este adjunta todos los fetiches que les gusta a todos para crear así una super loli que está así bien buena. Ok, ¿no? Ok, no. Pero, o sea, bueno. Los personajes también son muy buenos. Está Lion cuando la conozcan. Sé que la van a amar. Yo la amé. Yo la amé. Debo decir, la adoré. Creo que es mi personaje femenino favorito de esta serie. Me gustaría hacerla, pero está como que en calzones. Me gustó mucho su último traje, pero pues como que no. Yo calzones son. Y así. Y bueno. Este sería todo el video. Espero haberme dado a entender porque se me va mucho la onda. Este... De verdad, ¿te gustan los videojuegos? ¿Te gustó? ¿Sabes esta serie? Te la recomiendo bastante. Si te gustó el video, le puedes dar like. Te puedes suscribir aquí abajo. Me puedes decir qué te pareció la serie. La verías. Si ya viste al final, dime también qué te pareció. Dejo mis páginas abajo. No te olvides de darle like y dime de qué otro anime te gustaría que hablara. Yashi. Me despido por todo. Adiós. 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 Kawaii. 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 Ok, no. Adiós, amigos. Ah, por cierto. Estaré en TNT. Voy a estar en donde está el salón del cosplay. Tendré varios prints a la venta. Y también voy a bailar. Voy a hacer una presentación. Debo preguntar a no princess ama. Por si los que vayan a TNT gustan ir a verme, también con gusto los saludaré y así. Y eso ya. Hoy sí sería todo. ¡Nos vemos!